Y sin querer te exploté, soy árabe, hice un desastre, oh, el árabe ahora no ve, ya la cague, te reventaste, el pie se me quedó Al revés, me lo quebré, que insoportable, oh, el dolor me genera estrés, se partió en tres, soy un salame, en la cama me hice pis, justo en la que vos dormís, el café yo no sé batir, de grande quiero ser actriz, te juro que lo lamento por no haber cocinado a los sorrentinos, no tengo corona pero la paro 10 y rey bendecido te gusta jugar a mí, no, no ropa las bolas mío, cuando estás solo yo te pío, terrible chorizo quiero que seas mío ahora ya no tengo canas, estoy pelao, ahora no como banana, solo licuao, pensé que me saqué un moco zarpao, pero era mi cerebro y quedé tarao ahora ya no se me para, estoy frustrao, ahora me gusta la anciana que vive al lado, tomo tan anonino sin resultado, yo solo quería crecer y ser elevado no, no, no me gusta la miel, aguanta el té, porfa no mames, oh, el cacán me caí otra vez y sabes que, ahora bésame ahora en OJ voy a andar, estoy re pobre y ella pide comprar la plata no sé cagar que quiere no todo más me puse jabón, solo por tu hermana, si no, ni me baño y tengo lora rana nunca sana, sana oveja tiene lana, la llama que llama me llama mañana si ve, que culo yo te chupé, tenía sabor a mi pie, ahora no miro más ven, diez, que pijas se pasó el tren, men se que se va a notar, hago show de loca, ya no pude inventar, otro más original pero bueno lo que hay, no me molesten más, o le digo a mamá, que se portaron mal ahora ya no tengo ganas de ir a algún lado, la guita siempre me afana, el ladrón culio antes yo era un chorro repreparado, después me robaron todo el arma activado ven, yo te lo haré, que a mi me salen oh, alto gol te metí en el pez, no adelanté, eso no vale por boludo tuve un bebé, no me cuide, compre pañales oh, antes de que me critiques, pese a que es, humor al arte y eso no vale ¡Suscríbete!